entonces hoy nos encontramos en jayuya y miren aquí no hace falta decir dónde estamos porque ustedes lo están viendo estamos en exclusiva y es un privilegio para nosotros poder estar aquí hoy y mostrarles el globo de jayuya y sus alrededores así que vamos allá el globo de jayuya miren qué belleza y vamos a estar solo mostrando aquí vamos a dar la vuelta y un poco de la vista que se ve desde acá arriba miren ahí voy a pegarme al borde acá para que puedan ver la vista miren por aquí un poquito de lo que se ve cuando se atrepan al globo y para allá que están los tres pikachos y todo esto va a estar en función se supone que en marzo ya así que lo están viendo aquí pero cuando nos logremos trebar allá arriba eso sí va a estar espectacular logramos coger unas tomas con el dron que se la podemos estar compartiendo y mostrando para que puedan tener un pequeño preview de cómo va a ser la vista desde allá arriba vamos por acá para que vean el paisaje desde acá miren por aquí un poquito de lo que se ve desde acá arriba de la plataforma aquellos picos que ven allá son tres pikachos miren el globo ahí y además del globo aquí aquí se encuentran tres tiros de zip lines que la gente puede venir se puede estirar de uno o dos los que usted quiera obviamente unos son más altos que otros y la velocidad varía también miren aquí y adicionar a eso acá hay un museo y hay un restaurante también que no solamente tienen que venir para el globo hay muchas cosas para hacer pueden visitar tu centro jayuya también allí dan mucha información del pueblo de jayuya este es el museo del semilla el museo de casa canales la piedra escrita en jayuya miren para allá el zip line termina allá abajo en aquella plataforma que ven miren que espectacular la vista desde acá y obviamente el globo que está es la sensación del momento de verdad que una belleza poder estar acá arriba y disfrutar de la vista así que gente ya lo saben esto fue el globo de jayuya y estamos muy agradecidos con tu centro jayuya por habernos dado la oportunidad de venir acá arriba y mostrarles esta belleza así que ya lo saben gente visiten jayuya hay muchas cosas para hacer y disfrutar aquí en este hermoso pueblo se cuidan